Despreocúpate, desenganchate, si no viva ahora nunca viviré Modeo mi destino como azúcar glacé Y diga lo que diga mi carnet libre moriré A mí misma no me fallaré Paraulas a parvacens, venen a volcarnos 10.000 lents Nals, vayen, flot y que valens Vigilaciones valen, ¿por qué te eliminan siempre? Ser impacient, eficient, vingam l'anglament ¿Qué coña estoy haciendo? ¿Cómo me siento sola entre tanta gente? ¿Qué faig me? ¿Qué faig malament? ¿Com sé si el que faig? Es eficient, no sé qué es ambiciel Obserbo, anda, animen y traigo los animales debilmente Guayor, débilmente Guayor, guayor, débilmente Bon tornut al curro, obro el nou armari Em poso un xandall xulo, per sortir pel barri Paso cada día, por la librería Fins de Matarésa, que tenguis un bon día Un cop més a la plaça, veient com la nipassa Tens feia medissa, ara pensem massa A vegades m'equivoco, li dono massa el coco Penso massa coses i m'oblido del que toco Crec el que tinc dins, fins trobar nous afins Amb qui moure'ns i veure'ns les nits i els fins Ballant nous camins, la música immensa La dança és molt densa, quan el cos no pensa Toques l'essència, la lletra mentre el ventre Intenta fugir del temps, intenta mentre Han posat al barri en venta Mojate, destápate, quítate el esmalte Bate l'arte de darte marte En un sistema en que cantar puede quemarte Censurar tu arte, imburdarte al axil Iri, qui lis passa als bambini Ara tots volen al forbini Esbirin, eszini, eskriti, espetri No zet hignos ni bif Difícil, ha escapat d'albisi Rap, 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 bea do la 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 Rap, rap, bea do la Rap, rap, bea do la Rap, 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 bea do la Rap, 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 rapeando en la cantina Con tantona y suelto Aquí no hay quien viva Rimos hasta quedarme sin saliva Sativas y rimas aproxima Con sigilo a la cima Ya camina, empieza la partida Empieza la estampida Solo hay una salida A la perdida A la perdida A la perdida Rap, rap, rapeando en la cantina Con tantona y suelto Aquí no hay quien viva Rimos hasta quedarme sin saliva Sativas y rimas aproxima Con sigilo a la cima Ya camina Empieza la partida Empieza las ambidas Solo hay una salida A la perdida A la perdida A la perdida A la perdida Ay, 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 ay Santa salud que da la Atrapas Ay, 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 ay